¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué has pensado hacer para estar mejor? Te cuento que ayer al fin pude entender Que con Jesús todo me va mejor Y tú has mirado lo que he vivido En un desierto todo un camino cruel Estaba aniquilado Pero hoy estoy con él Y soy feliz Pensar que encontré un amigo Que jamás yo pude ver Como él no hay nadie parecido Es mi amigo, es mi amigo fiel Él estará siempre conmigo ¿Y qué más puede ofrecer? Se siente, se siente Se siente estar con vida Ven busca, busca otra vez Decir que eres la única señal Para llegar a el primero tienes que confiar Es lo mejor, es especial Es el camino, es la vida Jesús es la verdad Y tú has mirado lo que he vivido En un desierto todo un camino cruel Estaba aniquilado Pero hoy estoy con él Y estoy feliz Y estoy feliz Pensar que encontré un amigo Que jamás yo pude ver Como él no hay nadie parecido Es mi amigo, es mi amigo fiel Es mi amigo fiel Él estará siempre conmigo Y qué más puede ofrecer Se siente, se siente Se siente estar con vida Ven busca, busca otra vez Has andado como siempre Has querido Y ahora estás, estás arrepentido Y sientes que has perdido Que ya no hay salida Solo Jesús te puede dar eterna vida Hoy mira que solo Él te ama Y nadie más podrá salvar tu vida Solo Jesús murió por ti Te ama, te quiere, te espera Pensar que encontré un amigo Que jamás yo pude ver Como él no hay nadie parecido Es mi amigo, es mi amigo fiel Y él estará siempre conmigo Y qué más puede ofrecer Se siente, se siente, se siente estar con vida Ven busca, busca otra vez No hubo, eres mi amigo fiel No hubo, кино que el amor Gracias.